Mucho camino por recorrer para conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Ya se lo ha dejado bastante clarito esta mañana Ana Rosa Quintana a Arcadi Espada. Precisamente Ana Rosa fue una de las invitadas a los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer que organizó el Colegio de Procuradores. Han pasado 105 años desde que en 1911 se celebrase por primera vez este día. El Colegio de Procuradores de Madrid se suma a la conmemoración del 8 de marzo con el tema de la UNESCO, la igualdad entre hombres y mujeres para el año 2030. Entre sus invitados, personalidades de la judicatura, el deporte, la política o la comunicación. Yo creo que el hecho de que estemos celebrando el Día de la Mujer o el Día de la Mujer Trabajadora un siglo y pico después, pues es que algo no ha funcionado. Cada uno con sus experiencias aportando su granito de arena. Poner la mesa y el recoger la mesa igual que lo hacían mis hermanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que la educación es esencial. Pero sobre todo, poniendo de manifiesto los grandes retos. En cuanto a salarios, en cuanto a igualdad, en cuanto a responsabilidades familiares, no hay ninguna candidata a la presidencia del gobierno. Solo cuatro presidentas de comunidades autónomas, solo un 3% de consejeras delegadas. En 10 empresas del IBEX, una o ninguna mujer. Quiero decir, yo creo que hay mucho camino que recorrer. No podemos conformarnos. Bueno, dicen que la igualdad laboral en España se llegará en el 2054. O sea, que aquí, ninguno de los que estamos aquí... Por no hablar entonces de la conciliación. Pero es que la conciliación es un punto básico para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades para el liderazgo. Porque si no hay conciliación, pues se quedan en el camino.